¡Suscríbete al canal! Bueno, la gorra y el libro de campeones se fueron para la provincia de Santa Fe. Otra gurisa, otra muchacha. Muy bien las chicas participando en las campeonas del otro lado. Silvana Pérez de Villacañaz. Nos paramos como la chiqui. Pagos, acá me apunta nuestro Michael querido atrás de cámara. Pagos de la familia Polinori. Así que para allá se va la gorra y el libro de los 50 años. Y ya ponemos en marcha un nuevo sorteo. En este mismo instante empezó a participar en nuestras redes. Acá está el auto de Juan María Traverso. El Ford con el que el flaco salió campeón en turismo de carretera. Tiene su nombre y todo. Tal cual. Bueno, aquí está. Ponemos en marcha otro sorteo. El Ford Falcon de Juan María Traverso que lo identificó durante tantos años. Aquí está. Arroba Campeones Net. Así nos encontrarás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Participala, compartísla, me gustias. Estás participando. El martes que viene te decimos quién se lo ganó y a dónde se va. Bien, nos vamos a ocupar ahora del TC Piste y su presentación por cuarta vez en el año en el Autódromo de Concepción del Uruguay con victoria para Valentín Aguirre. Supo capitalizar tantos despistes, tantos toques. Largo del octavo lugar. Fue avanzando y la victoria se quedó para el piloto de Arrecitas. Así es, acompañado en el podio por Nefa en el segundo lugar y Constanzo en el tercero. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Arrecitas que está padeciendo las inundaciones. Sí, 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 dedicado a los triunfos. Y también a Gastón Aguirre, el papá de Valentín que sufrió un preinfarto pero está bien. Está tranquilo. Compartimos todas las imágenes entonces del TC Piste y su presentación en el Autódromo de Entre Ríos. Campeones en la revista de automovilismo. Todo el turismo carretera en Concepción del Uruguay. Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Pechito López y su debut en el WEC con Toyota. Doble lámina, Tadeo Vicente y Hernán Palazzo. Ganadores de Fórmula Renault en Buenos Aires. Campeones de Conseguila en todos los kioscos del país. Valentín Aguirre con el Dodge que alista el JPC quedó con el triunfo en la cuarta fecha del TC Pista disputada en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Juan Cruz Benbenutti y Nicolás Pesucci, ganadores de las series, partían adelante y pelearon en los primeros metros hasta el toque del piloto de Olavarría al Neuquino que se despistó y quedó relegado. Por la acción, Pesucci debió cumplir con un pase y siga y fue ahí que tomó la punta Federico Paoloni. Con el primer ingreso del auto de seguridad las diferencias se esfumaron y cuando se reanudó, una serie de incidentes provocaron una nueva neutralización. Paoloni, Jonathan Vázquez y Baruca que se tiró por adentro, se golpearon adelante en la disputa por el primer puesto. Y Alonso que llevó la peor parte, Tufaro, Trocet, Pesucci y Garbelino protagonizaron otro incidente más atrás. Fue así que Aguirre siguió avanzando y se quedó con la victoria tras partir desde la cuarta fila. Segundo fue Daniel Lefa y tercero Pablo Constanzo. Catalan Magni, Discala, Benbenutti de gran recuperación, Craparo, Dentela, Pérez y Muchiut completaron las 10 primeras posiciones. Ganó Valentina Aguirre en Concepción de Uruguay y fue sorpresa por donde largaba. Fue brava, no pensé que iba a terminar así. Cuando vi los tres autos juntos me pareció que no iba a terminar tan bien la cosa. Así que bueno, por suerte estábamos ahí de espectador y quedamos adelante. Bárbaro ya estar en el podio. Sí, sí, desde ya que sí, en esta cuarta carrera habiendo abandonado dos. Así que contento por todo el resultado y agradecerle a todos los chicos y al equipo. ¿Te sorprendió todo lo que fue pasando adelante? Sí, 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 un poquito me lo advirtieron, pero desde ya que lo pudimos manejar de la mejor manera y con precaución pudimos zafar de todos los kilómetros. Bueno, por suerte donde estuve yo, en el primer relanzamiento, ahí atrás mío medio como que nos rozamos, pero yo iba por afuera, no tuve la culpa y bueno, pudimos avanzar y llegar al tercer puesto que realmente es muy bueno para el campeonato. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. Bien amigos, fue cobertura de campeones por Radio Rivadavia a través de Carlos Alberto Leñanijo en las seis horas de Silverstone donde José María Pechito López debutó en la categoría WEC, Campeonato Mundial de Resistencia. Bajo el agua, una competencia muy difícil, venía con la barra de dirección rota y Pechito que tras dos vueltas o dos pasadas, tres vueltas, se accidentó en la curva Tops. En la curva Tops se accidentó, fuerte piña a 230 kilómetros por hora que estiman. Una piña muy, muy similar, muy parecida a lo que fue el accidente de Michael Schumacher también ahí en Silverstone. Tremendo, tremendo lo vivido por él, lo sentido por él, no solamente por las expectativas que tenía, era su debut, estaba comenzando en una categoría nueva, sino también por el miedo después de no poder correr, fue trasladado a dos nosocomios de salud donde chequearon todo. Él dijo realmente con la experiencia que tiene y con todo lo que ha corrió Pechito, el golpe más fuerte de mi carrera. Fue tremendo, la piña muy, pero muy fuerte. Gracias a Dios, sin consecuencias físicas, el día miércoles va a estar probando nuevamente el vehículo del Toyota Gazoo Racing para prepararse para las 24 horas del Eman. Así es que él era tanto lo que temía que un problema físico le impidiera. Claro, le impidiera después correr, así es, la cabeza también. En definitiva, la victoria quedó para el otro auto del equipo Toyota, conducido por Wemi, por Davison y por Nakashima, 197 vueltas. Celebró también Pechito ese triunfo, me pongo muy feliz de que mis compañeros de equipo ganaron también. Prepasamos todo lo ocurrido con la competencia y vemos también el informe de Carlos Leña Nijo. Una gran apertura de temporada tuvo el equipo Toyota Gazoo Racing en el Campeonato Mundial de Endurance al ganar las 6 horas de Silverstone con el auto que tripularon Sebastián Buemi, Anthony Davidson y Kazuki Nakashima. El coche número 8 completó la prueba luego de 197 vueltas, equivalentes a 1.163 kilómetros. Al principio venía en punta el Toyota número 7 bajo la conducción de Conway, uno de los compañeros de Pechito, pero luego tuvo problemas mecánicos y se fue retrasando. Tal es así que cuando subió el argentino, el tercero en hacerlo en esa unidad, se golpeó muy fuerte como podemos apreciar en la curva Copse, probablemente por las gotas que allí caían, que eran más fuertes que en otros sectores del circuito y quizás también un poco influenciado por la rotura de la barra trasera. Sobre el final fue todo muy apretado y por apenas 6 segundos, 17 centésimos. El Toyota número 8 aventajó al Porsche de Timo Werner y los neozelandeses Barber y Hartley. Toyota en lo más alto en el primer duelo del año. Han terminado ya las 6 horas y el triunfo ha sido finalmente para la gente de Toyota en un final emocionante, en la apuesta que hizo Porsche de no cambiar neumáticos en la última parada para perder menos tiempo, no la alcanzó y en definitiva en un ritmo importante que tuvo Sebastián Buemi en las últimas vueltas, a 14 minutos del final de las 6 horas de Silverstone tomó nuevamente la punta de la competencia y de esta manera le entrega a la marca japonesa la victoria en la apertura del campeonato 2017 del WEC. Pechito luego del despiste, terrible despiste que tuviera, bueno fue llevado hasta Oxford para hacerle un chequeo general, está bien, de hecho llegó caminando al Hospitality de Toyota y él mismo se subió arriba de la ambulancia para hacer los controles que primero se hicieron aquí en el hospital de Silverstone y luego se tomó la decisión de hacer un escaneo, un control general y llevarlo hasta Oxford. Queda la gran duda de saber qué pasó en el Toyota. Recordamos que venía ya con un problema con la barra, se había roto parte de la barra delantera y ese pudo haber sido el motivo por el cual se despistó de la forma que lo hizo. 10 de la noche en Silverstone, hemos vuelto para poder conversar con el argentino José María Pechito López y bajo una intensa lluvia los equipos están cargando todos sus elementos. Cada uno habrá hecho su balance luego de las 6 horas de Silverstone y seguramente pensando en lo que viene dentro de muy pocas semanas las 6 horas de Spa-Francorchamps. Bueno Pechito, antes que nada, ¿cómo estás vos? Bien, 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 estoy bien. Fue duro el golpe, pero bueno, nada, más que todo ahora tranquilo de que se me hicieron todos los estudios y yo todo bien, ¿no? Estaba en el hospital bastante preocupado por eso porque en un momento parecía que se me venía abajo el sueño de la demás, no, porque si tenía alguna columna la verdad iba a ser complicado recuperarse y es loco, bueno, que lo único que he pensado era eso, de estar recuperado para subirme a nuevo al auto. Es el golpe más fuerte que he tenido en mi carrera, eso seguro, pero bueno, no es el primero que se ve en estos autos, son autos difíciles, que cambian mucho las condiciones, se va muy rápido y lo que por ahí a veces no parece es que yo todavía tengo mucho que aprender, vengo de una categoría distinta y estoy en un auto súper diferente y súper potente, así que bueno, a veces no parece, pero hay muchas cosas las cuales deconozco, ¿no? En muchas condiciones. Así que bueno, analizaremos bien el porqué del error, el porqué, qué es lo que se puede hacer para evitarlo y por otro lado, contentos, contentos porque el equipo ganó su primer carrera del año, nosotros punteamos con Mike y hizo un trabajo excelente de nuevo hasta antes de parar en bolsa hasta que se nos rompió la barra antirrorio de trasera que bueno, también fue un poco después lo que hizo que el auto se pusiera difícil porque tuvimos que cambiar el alerón por darle menos carga, el auto dio mucho de trompa así que bueno, eso fue lo que complicó también nuestra carrera que después de eso sabíamos que no teníamos más la posibilidad de perder. ¿Qué sentiste? un valor muy fuerte en la parte de abajo de la espalda el cuerpo se dobló bastante saltó inclusive el sensor de G de accidente de la FIA por eso tuve que hacer, se me lo chequeó fue un golpe fuerte nada más es un auto que va muy rápido el auto se puso de costado y cuando intenté frenar se bloquearon las ruedas estaba húmedo, no frenó directamente pero bueno, te da la pauta también de lo fuertes que son los autos así roto y todo, logré llegar a boxes y bueno de ahí obviamente me hicieron bajar porque me tenia que ir a por una cuestión de rutina a chequear así que contento de que no hablo nada en la espalda ¿te sorprendió el agua cuando llegaste a esa curva? si, por eso me pego ¿es por el agua? no, no pensé que iba a estar tan patinoso en ese momento obviamente no vi que había un par de gotas de agua pero hasta lo que tenia de experiencia hasta ese momento siempre siempre, digamos el auto tiene mucho más pero bueno, acá son gomas distintas gomas con distintas de que funciona una ventana de temperatura donde funciona que es muy chica así que bueno, para la próxima Genud autopartes eléctricas cables de bujía tapas de distribución la legítima tapa azul Edman distribuidor nacional de correas Gates la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones distribuye Gates para todo el país Edman en internet edman.com.ar avergonzado esa es la palabra que utilizó el 7 veces campeón del turismo de carretera avergonzado me siento por lo ocurrido en la competencia de Olavarría y Dios es justo, dijo así es, sí, porque no les fue bien en esa competencia a pesar de esta pequeña trampa así que dice él qué bueno que no nos fue bien escuchamos la palabra de Guillermo Mortelli vamos encendido príncipe lo tiene todo encendido príncipe moreno, morón y general Rodríguez tras conocerse la sanción económica a los equipos JP Carrera y Macking Parts por maquinar las tuercas y reducir notoriamente el sector roscado en la carrera de Olavarría donde era obligatorio el cambio de dos neumáticos vinieron días de silencio de las partes involucradas sin embargo el fin de semana en Concepción del Uruguay el campeón Guillermo Mortelli salió a declarar fuerte y sin reparos contra su equipo cuando vi el comunicado que me lo envía un amigo porque no soy por ahí de estar mirando ni escuchando demasiados programas relacionados con automovilismo sentí mucha vergüenza fue una decisión muy equivocada del técnico en la cual obviamente yo no estaba enterado Gustavo Lema no estaba enterado entonces me puso muy mal lo hablé, lo hablé con el técnico le dije mi opinión yo no considero que tengamos que hacer este tipo de cosas para ganar el día que necesite de ese tipo de cosas no corro más cualquier sanción deportiva, sanción económica lo que sea creo que cabe porque no hay argumento que pueda justificar una cosa así